Dos soles cincuenta pues imagínate, y uno feliz, porque era así, porque tú jugabas con cariño, con amor a esa camiseta. El muy generoso, un caballero, nunca se cambió de su gran club, ídolo de todos los peruanos, ídolo del gran centro de la U, Lolo Fernández, toda mi vida yo te he admirado, porque tú has sido lo insuperable que es nacional, Lolo Fernández es un modelo de futbolista, por tu gran juego ya has hecho ídolo popular. En cuantas partes que te tocó defender la patria, siempre lo hiciste poniendo todo tu corazón, Lolo Fernández, Lolo Fernández, yo te dedico como homenaje a mi canción. En el fútbol hay un gran malo arte, que coraje siempre demostró, jugando en su puesto centro jugador, nadie en el Perú lo superó. El muy generoso, un caballero, nunca se cambió de su gran club, ídolo de todos los peruanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!